Y bien, hoy día el MOVA DEF, el Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales, este movimiento senderista en buena cuenta, pues emitió un comunicado en una nota de prensa diciendo lo siguiente, se dirige a la opinión pública para informar que dentro de un marco político de fondo, caracterizado por un gran giro hacia la militarización del gobierno actual, es evidente que existe una campaña de persecución política montada por el Estado, en contra de los comunistas y de los marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, así como también contra los verdaderos demócratas. Razón por la cual el día de hoy hemos decidido desistirnos de la apelación interpuesta con fecha 27 de enero, etc. En consecuencia, por las razones expuestas, y nuestra propia decisión, el MOVA DEF no va a continuar el trámite de inscripción de nuestra organización política, iniciada mientras solicitud, etc. Bueno, hemos invitado a Jaime Antezana, conocido de todos ustedes, y a Pedro Lloranga, que es periodista, experto también en el tema de Sendero Luminoso, para conversar acerca de esto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ¿a qué se debería esta...? Ha llamado la atención que se hayan desistido, simplemente hayan renunciado, y uno se pregunta por qué, digamos, de alguna manera esto despierta una cierta inquietud, ¿no? ¿Qué se están proponiendo? ¿Por qué es que ellos se desisten de...? ¿Por qué no apelan, no? ¿Se resignan o están pensando en una estrategia distinta, retornar a la lucha armada? ¿Qué pasa acá? Yo creo que esta actitud que ha tomado MOVA DEF, de desistir de su apelación, obedece a varios factores. Uno es al rechazo casi unánime que ha tenido de la clase política, o sea, de los diversos sectores políticos del país, con raras excepciones. ¿Se han resentido? No, no, ese es un factor importante a tener en cuenta. Desde Patria Roja hasta la derecha, que se le llama extrema del Perú. Segundo, la población, 85% en contra de la inscripción del MOVA DEF, también eso pesa. Tercero, altas autoridades se han pronunciado, desde el Presidente de la Corte, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Presidente de la República. Nosotros también hay otro elemento importante a saber, aunque siempre Sendero actuó al margen de estas variables. Pero hay otro elemento muy importante. Yo creo que ellos tenían claro de que el fallo que se les venía era un fallo que denegaba su posibilidad de inscribir. Entonces, antes de aceptar eso, pusieron el parche. Creo también que la toma de la capital de Campanilla, el día de ayer, por unos 50 hombres de Artemio, armados, hasta los tuétanos, con AKM, Galil, a las ocho y media de la noche, convocan a la población pacíficamente, amigablemente, no jugaba a favor de esto. Porque, evidentemente, ellos jugaban a decir, o sea, Moabé jugaba a decir, yo no soy parte del PCP, no soy responsable de lo que ocurrió entre 1982 y septiembre del 92, que es la captura de Guzmán, periodo que ellos reconocen de la llamada Guerra Popular, que para nosotros fue terror. Entonces, ellos, creo, después de ver eso, dijeron, esto no va más y hay que recular. ¿Qué significa que hoy declinen en este camino? ¿Significa que vuelven a luchar más? ¿Significa que se van a volver a cualquier aventura nuevamente violentista? Yo no creo que sea eso. Creo que en el documento del Comité Central del Partido Comunista del Perú de diciembre del 2009, ellos señalan claramente que hay que desplegar la lucha política sin armas en todas sus formas. Una de ellas es la participación en las elecciones generales o la participación de elecciones en general. Solo una de ellas. Hay muchas otras formas de lucha política, como el trabajo en el magisterio, el trabajo en las universidades, el trabajo en los frentes regionales, el trabajo en el... Que está siendo bastante intenso, ¿no? Sendero está muy fuerte. Esto es bastante intenso después de haber superado la ruptura. La ruptura va desde 1993 hasta julio del año 1999. Se cierra en el año 2000 y Guzmán llama o lanza los nuevos lineamientos, que es luchar por solución política, amnistía general y reconciliación nacional. En ese contexto empieza un rediseño o una reconfiguración del senderismo. Todas las formas como estuvo organizado antes era para la guerra, para el terror, ¿no? Ser una maquinaria asesina. Y necesita entonces hacer una reconfiguración total de su organización. Y desde el año 2005 o 2006 empieza lo que llamo yo el reenganche social. Es decir, estos jóvenes que hemos visto en el Moabedep, 20 añeros y menores de 20 años, son parte de ese proceso de trabajo político. Que han empezado y que lo han hecho en los espacios en que ellos han tenido históricamente presencia, digamos. Entonces el sendero vuelve a... va a seguir a la lucha política sin armas, ¿no? Y va a desplegar el máximo esfuerzo por construirse en el tejido social. Es decir, vamos a tener... Pero si no tienen abierta la vía electoral, ese esfuerzo político, ese trabajo político en la sociedad, ¿sólo puede desembocar en qué? No, ellos están en la cuarta etapa de la reconstitución del PCP. La primera etapa yo diría que es la de la derrota y ruptura. La segunda es todo este periodo abierto desde el 2000 hacia adelante, en la que el Moabedep no es más que una expresión de esa cuarta reconstitución. No, ellos van a continuar en ese periodo. Moabedep puede dejar de existir y puede ser ya proscrito, de hecho, ¿no? Pero ellos van a persistir en construir su partido, ¿no? En reconstruirse. Incluso creo que van a insistir en participar en las elecciones. Ellos hicieron participación en las elecciones municipales y regionales y en las generales. Por lo tanto, no podemos descartar que ellos empiecen a integrarse a diversos movimientos regionales y también nacionales y por ahí canalizar sus candidaturas en las próximas elecciones que se vienen. Como tenemos que irme, me están pidiendo una pausa y regresamos con las explicaciones, la postura de Pedro Yaranga. Regresamos.